Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo para la mañana de hoy. Empecemos este recorrido climático con el Caribe colombiano, donde reinará el tiempo seco acompañado de un cielo parcialmente nublado. Córdoba, sin embargo, podrá observar algunas lloviznas durante la mañana. Ahora visitemos el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde el cielo despejado dará lugar a una mañana sin lluvias. La región pacífica que empieza la semana encapotada y con precipitaciones entre fuertes y ligeras en el sur de Chocó. La región andina verá algunas lluvias importantes en los departamentos que colindan con la región pacífica, entre ellos Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Continuemos con la orinogía que tendrá lluvias en el occidente de la región. Por lo demás se calcula una mañana con algunas nubes y condiciones secas. La región amazónica amanece con un cielo parcialmente encapotado y lluvias en Baupés, Guainía, Caquetá, Putumayo y Amazonas. El sur de la capital del país será visitado por algunas lloviznas en las primeras horas de la mañana. Ahora veamos las principales alertas. Continúa la alerta roja por las crecientes súbitas en el río Lebrija. Especial atención en los municipios de Girón, Pie de Cuesta, Florida Blanca, Bucaramanga y Sabana de Torres. Alerta roja por probabilidad de incendios en la región Caribe. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Cundinamarca. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.